Esta es una triple presentación. Ella es académica, articulista, podcastera y empresaria. Reconocida como una de las 50 mujeres más importantes de México por la revista Forbes y como una de las 300 líderes de México, de acuerdo a la revista Líderes. Él es sociólogo entrenado por la UNAM, con diferentes estudios de posgrado de las principales universidades en México en temas como los negocios, la comunicación, el marketing, la antropología y la investigación. Y por último, y no por ello el menos importante, lleva 25 años participando y liderando proyectos para que las marcas, medios e instituciones puedan dialogar de forma fructífera con sus respectivos consumidores, audiencias y ciudadanos. Los tres unieron sus poderes y se convirtieron en socios fundadores de Trivente Aceleradora, una empresa que acelera los negocios con metodologías innovadoras en comunicación, investigación y ejecución. Queda con ustedes, desde el Vortex del FBS. Gabriela Barquentin, Omar Estrada y Claudio Flores. FBS Yo soy Gabriela Barquentin y de verdad gracias por estar aquí. Estoy con mis socios de lo que es Trivente. Es una empresa que tenemos los tres ya desde hace algunos años, Omar Estrada y Claudio Flores. Y bueno, no vamos a hablar mucho de nosotros, ya nos presentaron ahí, lo agradezco. Y más bien, venimos como en el cierre, que además con mi querido John y Fer, con los queridos John y Fer, con los Blackboards hemos hecho ya un montón de cosas, incluido algo que les voy a comentar al final de esta participación. Lo que queremos platicarles un poco de lo que estamos haciendo nosotros como empresa, como Trivente Aceleradora y el modelo de aceleración y la manera como también ese modelo de aceleración pretendemos que sea algo que esté con ustedes y que lo tomen como ustedes. Lo que nosotros hacemos como empresa, tenemos unos modelos de aceleración, de procesos que, bueno, tienen evidentemente diferentes aplicaciones. Llevamos ya varios años, ¿cuántos años? ¿5 o 6 años? 6 años. 6 años, ya llevamos 6 años con esta empresa y la verdad es que hemos ido aprendiendo también en el proceso. Los 3 que estamos aquí, además hacemos otras cosas. Yo me dedico en la comunicación, yo tengo un programa de radio todas las mañanas, yo me dedico a escribir y a hacer otras cosas, Omar tiene su empresa además de investigación, también Claudio tiene su propia empresa. Pero un día decidimos los 3 que valía la pena como sumar esfuerzos y ver cómo convergen esos esfuerzos y por eso creamos Trivente Aceleradora y en ese proceso conocimos también o empezamos a trabajar con John y con Fer y por eso es que estamos el día de hoy aquí. Y lo que les queremos mostrar en estos señales de cambio es un poco dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo nosotros, sobre todo cómo lo recibirían ustedes. Cuando hablamos de aceleración, no estamos hablando de hacer las cosas rápido, pero sí estamos hablando de no perder el tiempo. Y nos parece que a diferencia, por ejemplo, del proceso de incubación, que tiene una lógica diferente, aquí estamos hablando sobre todo de cómo poder llegar a donde queremos llegar de una manera un poquito más eficiente en tiempos en donde eso se vuelve muy importante. Así que de eso se trata precisamente la aceleración de la que les vamos a hablar el día de hoy. Y ahí está un poco la cita. Hoy todo el mundo quiere ir más rápido, ser inmediato y tener el control. Sí, nada más que si no hay una metodología detrás de eso, pierdes el control muy rápido, terminas no yendo más rápido y ser inmediato te convierte más bien en una persona que puede o una empresa que puede irse directamente al abismo. Así que por eso estamos en aquí. Es decir, hoy todo el mundo, las empresas, las marcas, las organizaciones quieren estar en otro lugar. ¿Dónde es donde quieren estar, querido Omar? Te toca. Y justo algo que hemos aprendido en estos seis años estando juntos, pero también con todo el recorrido que hemos tenido profesionalmente, visitando modelos, visitando metodologías de innovación. Algo que hemos encontrado es que hoy, incluso en los tiempos en los que vivimos, y es lo que rige las vidas de la vida económica, de los negocios, de los clientes. Y ese es el gran, digamos que es el gran reto a vencer. No llevarnos por la inmediatez, porque eso también nos lleva a la caducidad. Algo que hacemos para acelerar. Lo primero que decimos es, hay que aprender a controlar las condiciones que tenemos para poder acelerar. Y lo primero tiene que ver con saber hacia dónde vamos. ¿Qué es esto? Encontrar el propósito de lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, y hacia dónde queremos llegar. Tener muy bajo control la estrategia que estás diseñando. Y por último, dentro de nuestro modelo, es poder eficientar nuestro recorrido. Y no solamente es cuestión de tiempo, es cuestión de recursos. Es cuestión de recursos humanos, es cuestión del tiempo de las personas, porque en el tiempo de las personas está también el reto de la atención. ¿Cómo vamos a traer la atención de las personas para que lo que hagamos, lo que digamos, tenga impacto verdadero? Y es más que eso, Claudio. Miren, este es el modelo que queremos compartir con ustedes. Y déjenme decirles que es un modelo que hemos estado trabajando de manera sistemática. Este es el modelo de aceleración de tridente aceleradora. Y básicamente, si se dan cuenta, nos encantan todo lo que tiene tres, ¿no? Tres, 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 tridente. Y entonces, básicamente, lo que entendemos es que hay tres grandes, digamos, elementos para poder acelerar. Que es comprender, conectar y contar. Si solo comprendes y conectas, haces innovación. Si solo comprendes y cuentas, resuelves ciertos temas. Cuando conectas y cuentas, amplificas. Pero solo cuando haces las tres cosas en un contexto de co-creación, esto lo vamos a destacar de manera importante. ¿Qué es un contexto de co-creación? Es un contexto en el que todas y todos tenemos un punto de vista igual de válido que el otro, ¿no? Es un contexto donde horizontalizamos la conversación. Este modelo funciona para acelerar, que no es de nuevo meter, como decía Gaby, el acelerador a fondo. Funciona cuando tienes los tres elementos en un contexto de co-creación, con equipos que están acostumbrados a discutir abiertamente y de forma horizontal las cuestiones que están abordando, los retos o los proyectos que están abordando. Este modelo, además, vamos a cerrar un poco esta presentación con eso. Es un modelo open source, Omar. Es un modelo que queremos retarlos a ustedes a que lo agarren y lo hagan propio, lo modifiquen. En una de esas ya no son tres elementos, son siete o cuatro o cinco. Pero creemos que es ahí en la inteligencia colectiva y en la colaboración donde estos modelos se desarrollan y crecen. No en el seno de una empresa, sino en el seno de una comunidad. Y un tema relevante en este modelo justo es aprender que el conocimiento es para compartir, que la innovación debe ser un regalo para la humanidad, no un capital privado que solamente se quede en nuestras mentes, en nuestras empresas, en nuestro entorno más inmediato. Hoy romper las barreras de la propiedad intelectual de todo es un gran reto al cual nosotros estamos jugando y apostándole. Cuando surgió el esquema de open source, ¿cómo va a ser a código abierto? Y fíjense que nosotros llevamos seis años y más o menos los últimos dos años retando a nuestros clientes, a nuestros aliados, a poder mejorar, a dialogar y poner en discusión lo que estamos haciendo y lo que sabemos hacer. Omar, aquí una pequeña disgresión. Cuando pensamos muchas veces en la historia de la aviación, no pensamos en Santos Dumont, que fue uno de los primeros, digamos, un brasileño que creó, por cierto, distintas cosas. Y pensamos en Lindbergh, pensamos en otros nombres. ¿Por qué? Porque Dumont no creía en la propiedad intelectual y él abrió sus, digamos, sus diseños a que cualquiera pudiera usarlos. Ojalá más personas hubieran tenido ese principio. Y hoy, justo el reto es que todos logremos abrir lo que sabemos y compartirlos. Estamos aquí como humanidad gracias a que alguien ha mejorado la idea de otro. Gracias a eso. Y parte de lo que hacemos es, el primer paso del modelo tridente es comprender. Comprender a profundidad las necesidades verdaderas de lo humano. Y muchas veces solamente, incluso del humano, que son, hay retos como, hoy hablamos, ¿qué pasa con un reto? ¿Quién puede resolver el reto de la escasez del agua? El impacto climático. Esos grandes retos que tiene la humanidad, solo lo vamos a hacer compartiendo conocimiento y compartiendo ideas y las posibles soluciones. Ese es el punto de partida que tiene nuestro modelo. Comprender a profundidad la problemática, dimensionar y también entrar al reto. Exacto. Entonces, el segundo reto es conectar. Conectar tiene que ver con traer esos modelos de manera muy ecléctica, de manera, digamos, curando contenido de modelos teóricos, de estrategias de pensamiento, digamos, de negocios, o pensamiento de instituciones y organizaciones sociales. Y es traer esta, digamos, esta conexión entre modelos y problemas para atender soluciones en ese puente. Nosotros, por ejemplo, en Tridente usamos prácticamente el modelo que nos pongan. Hacemos una colección brutal de modelos, de estrategias, de técnicas. Y nos gusta ser así, muy eclécticos, tomar lo nuestro donde lo encontramos, como no me acuerdo qué clásico decía. Y nos gusta, ¿por qué? Porque creemos justo en este principio de que todo ese conocimiento que está ahí es para todas y todos y hay que traerlo y hay que apropiárselo. Oye, ¿pero cómo mezclas un modelo como el de Cinec con un modelo como el de Blue Ocean? Pues porque es pertinente para conectarlo para un reto de negocio específico, un reto de una organización social en específico. Nosotros trabajamos con diversas organizaciones sociales y es de las cosas que, diría yo, nos encanta. ¿Por qué? Porque son espacios donde podemos manipular, tener impacto exacto, tener incidencia, que es la palabra clave que se usa en esos entornos, incidencia en el mundo, incidencia en nuestra sociedad. Y el último, la última parte, o no la última, sino la tercera parte de lo que estamos hablando es la parte de contar. A ver, yo me dedico todo el día a contar historias, todo el día, desde temprano. Me dedico a contar historias y las historias pueden ser tan ligadas a la realidad o no como lo imponga la agenda. Yo me dedico al periodismo y, por lo tanto, contamos historias todo el tiempo. La pregunta es, ¿sabemos contar historias a partir de comprender y conectar o solo estamos contando historias? Yo cada vez me encuentro más con colegas míos, hombres, mujeres, que cuentan muy bien, que cuentan muy bien sus historias, pero que no necesitan ser parte de la comprensión ni de la conexión para contar historias. Y eso, la verdad es que es algo de lo que nosotros en Tridente hemos asumido como un reto muy particular y tenemos evidentemente una cantidad de ejemplos, por lo cual todo esto suena muy abstracto, pero tenemos una cantidad de ejemplos de clientes con los que estamos trabajando ahorita. ¿Cómo te vuelves un contador de la historia que tú quieres contar? ¿Cómo te vuelves un contador de la historia que tú quieres aterrizar? ¿Y cómo te adueñas de tu relato? Y eso me parece que es hoy uno de los grandes retos. ¿Cómo te adueñas de tu relato? ¿Y cómo no permites que tu relato se convierta en el relato de otros? Así que la tercera patita que tenemos en este modelo Tridente es precisamente en cómo contamos. Y el cómo contamos tiene que ver con temas organizacionales, tiene que ver con, ya lo decía Claudia ahorita, por ejemplo, trabajamos mucho con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México Cómo Vamos, YouthBuild, con muchas series de organizaciones sociales que de pronto, por ejemplo, lo que les sucedió es, ante el escenario en el que estamos, en donde, por ejemplo, desde la presidencia de la República, se acapara todo lo que tiene que ver con temas sociales, ¿qué sucede con organizaciones que se dedican a lo social? ¿Cómo se vuelve pertinente una narrativa cuando hay alguien o una instancia o una supra instancia que está acaparando esa narrativa? Y entonces ahí, por ejemplo, hemos trabajado mucho en eso, comprender, conectar y contar. ¿Cómo te sigues, cómo sigues siendo relevante o cómo eres relevante de otra manera cuando tu entorno narrativo ha cambiado? Y entonces ahí es donde nos hemos metido, obviamente a través de plataformas, lo van a ver al final, estamos haciendo muchas cosas en contenido como tal, pero muchas veces se trata simplemente de trabajar con quienes se están acercando a nosotros para que sepan contar lo que quieren contar. Así que yo volvería a insistir en eso, es comprender dónde estamos y en este caso, además, Claudio y Omar tienen un gran conocimiento de años de hacer investigación, sobre todo cualitativa, aunque no son ajenos a la cuantitativa, para tratar de entender qué le pasa a la sociedad, en dónde estamos parados, cuáles son las fotografías del momento, conectar para saber que los sucesos, los hechos y los pensamientos no suceden en el vacío, sino que adquieren sentido en la medida en la que los vamos conectando. Y de pronto podemos tener una empresa muy grande como Herdes, que se acerca a nosotros y nos dice, ya no sabemos cómo conectar. Es una cosa muy interesante, una empresa tan grande como Herdes dice, no sabemos cómo conectar. Y es, ¿por qué no sabemos cómo conectar? Porque no estamos comprendiendo lo que está sucediendo hoy en términos sociales, políticos, medioambientales, económicos, y ahí volvemos hacia los clásicos, que serían mis dos socios, que son los clásicos de esta película, que es un poco cómo entendemos dónde estamos parados. Comprender para conectar y conectar para contar. Y contar significa hacer propia la narrativa y sobre todo que la narrativa no te avasalle, sino que tú sepas hacer algo con esa narrativa. Y de ahí lo que es relevante es que este modelo solo funciona en contextos co-creativos y me gustaría simplemente aquí definir qué estamos entendiendo por un contexto co-creativo y tiene que ver con las dinámicas de los grupos de trabajo. Yo recuerdo un jefe que tuve hace muchos, muchos años que me decía, vamos a trabajar en equipo, pero déjenme les explico cómo es el trabajo en el equipo. Yo soy el jefe y ustedes son el equipo. Entonces ustedes trabajan para mí. Eso no es un contexto co-creativo. Un contexto co-creativo es un contexto horizontal en el que se toma y valora las opiniones digamos con el mismo peso. No quiere decir desconocer las especialidades o el conocimiento experto. Se trata de abrir discusiones para que aún desde el conocimiento experto estés abierta o abierto a escuchar quien te reta. Una de las cosas que hemos aprendido muy bien en Tridente es que cuando cuestionamos, avanzamos. Cuando hacemos preguntas digamos avanzamos también hacia adelante. Que una crítica que eso luego sucede mucho en nuestras culturas latinas que alguien que se te pare y te rete tu idea parece que te está atacando te está ofendiendo. Tienes que defender ante ese ataque cuando es justo al revés. Tienes que abrazar esa crítica. Tienes que aprender de ella. Tienes que dejar de digamos dar un pasito para atrás en la propiedad de tu idea que muchas veces tenemos relaciones paternalistas con nuestras ideas. ¿No? O maternales si quieren. Pero quiero decir te sientes que es tu hijo o tu hija. Y en ese sentido que nadie me la toque que nadie me la afecte que nadie diga que está fea mi idea. ¿No? Esa relación entonces trata de dinámicas de grupo donde horizontalizamos las conversaciones y no se vale digamos ofenderse o que tu ego se vea afectado porque tu idea está siendo criticada o retada sino al revés abrazar el reto y la crítica como una mecánica de trabajo horizontal entre todos quienes integran esa parte. Y justo creo que también más allá de hacer el uso de un concepto como la co-creación que puede estar muy de moda o que el que lo usa lo pone en la etiqueta de alguno de sus proyectos o de los documentos de trabajo pues pone cara de también está como enterado está como al día. Pero más allá de eso es retar ¿qué es esto de co-creación? Y co-creación también tiene que ver mucho una actitud una actitud para estar abierto a escuchar y una actitud también para dejarse ver vulnerable y humildad yo creo que diría que la co-creación tiene mucha humildad y eso es una forma de pensarte distinto y pensar también tus saberes porque todos somos expertos y de repente todos queremos ser el experto y poner cara de soy el que más se la sabe y luego sigue retando a mí me ha tocado muchas juntas corporativas muchas juntas con empresas donde justamente llegan de repente los jefes que siguen diciendo yo me la sé o que una área se pelea con la otra área que constantemente lo hemos visto Claudio o Gaby que las áreas por egos o por no tener un poco de humildad de conocimiento y de saberes no dejan avanzar los conceptos de co-creación y eso creo que es una labor de todos y cada uno de ellos y ya lo que hacemos en nuestro modelo ya se los decíamos es también ponernos al frente y decir retarles a todos retarnos a nosotros para poder mejorar lo que hoy estamos haciendo que alguien llegue y nos diga nos manda un mensaje y nos ha ocurrido oigan yo veo una yo veo un hueco en su modelo yo veo un hueco en lo que están haciendo o yo creo que este modelo lo puedes potenciar si haces tal o cual cosa eso a nosotros nos nutre y seguramente ustedes y puede estar consultable nuestro modelo la presentación lo que requieran en nuestras páginas o en nuestros activos digitales y esto lo hemos llevado en muchos otros proyectos donde decimos aquí está lo que hemos creado quien lo quiere y saben cuál es uno de los retos que creo que hoy hay en México que poca iteración para el quien lo quiere yo lo quiero y juntémonos para seguir construyendo tecnología intelectual que esos son los modelos como los que tienen Tridente y parte pues para ver cómo le hacen desde dónde vienen y qué nos traen de nuevo pues es hablar de microtendencias y les vamos a compartir para ver por dónde vienen esta forma de pensamiento qué estamos leyendo y qué estamos qué es lo que está detrás de nuestro modelo es compartirles tres microtendencias y vamos a empezar con esta de blending que es una digamos es una es un mashup diría yo entre blend y branding y tiene que ver básicamente con el asunto de dejar que hackeen tu marca dejar que hackeen tu propiedad dejar que los usuarios las usuarias de ella se apropien de ella y la modifiquen eso es suena muy fácil pero es luego muy difícil y en los proyectos que hemos llevado con marcas por ejemplo de repente la marca es muy celosa y dice ¿cómo que le voy a soltar mi marca mi marketing a los consumidores? pues ¿qué se creen a los usuarios? como si fueran dueños de la marca son los dueños de la marca chicos, chicas ellos son los verdaderos dueños de la marca y el problema es que hemos tenido un control de nuestras marcas como si fueran de los CEOs del equipo de marketing del equipo de ventas cuando en realidad necesitamos que nuestra marca entre más se inocule y más se apropie por parte de sus audiencias más poder va a tener y déjenme ponerles un ejemplo simplemente a mí uno de los elementos que me gusta mucho como un ejemplo de Blanding son las nanonarrativas especialmente los memes los memes son estructuras precocinadas de comunicación listas para usarse lo voy a repetir los memes son estructuras precocinadas de comunicación listas para usarse solo le tienes que vaciar tu contenido vaciar ahí tu idea pero miren que interesante que en México por ejemplo de acuerdo con la IAB y aquí Gabriel Richo si no me regañas de acuerdo con la IAB memes un país líder en la producción de memes a nivel global no ganamos un bendito campeonato de fútbol pero si hubiera uno de memes copa de oro me México pero fíjense el tema de una de las cosas que más me gusta del asunto de los memes es que los memes por ejemplo son mejor métrica de engagement del consumo de un contenido que el rating que por cierto en una sesión de grupo con unos chavitos decían oye que es el rating son los views de los papás ese es el rating los views de los jefes entonces que pasa cuando nosotros tenemos estos contenidos que son apropiados por la audiencia y que nos regresan cosas pasan cosas mágicas y voy a poner un ejemplo concreto en los últimos debates presenciales estamos a nada del próximo que es 7 de abril 6 de abril 7 de abril por cierto Gaby moderó uno de los debates del 2018 una de las cosas que empezamos a ver se acuerdan que decían los debates son aburridos nadie quiere ver los debates están de hueva nada más son políticos tirándose choros y sin escucharnos bueno el INE hizo un esfuerzo por cambiar el formato de los debates en estos tres nuevos formatos de los tres debates para la elección federal pasada y una de las cosas que vimos es más jóvenes viendo los debates y todo el mundo nos preguntábamos por qué nos encargaron una investigación y qué encontramos los jóvenes estaban viendo los debates para ver los memes yo nunca he tenido tantos memes sobre mi persona que cuando fue el tercer debate presidencial y nos vino a capacitar la comisión de debates de Estados Unidos entonces me acuerdo perfecto que la presidenta de la comisión de debates en Estados Unidos nos dijo yo les recomiendo que durante dos semanas por lo menos no vean sus redes sociales después del debate porque evidentemente les va a ir muy mal o si no les va a ir muy mal les va a ir intensamente entonces la verdad es que sí creo que hay una parte de esto y no vas agregando lo que dice Claudio lo que yo también vivo por ejemplo en mi programa de radio todo el tiempo es que más que el número grueso de la audiencia es la interacción de la audiencia con el contenido y la interacción de la audiencia con el contenido hoy es mucho más importante en términos comerciales que el número grueso de quien te escucha o no te escucha y hay toda una labor de qué hacer con todo esto sí y justo justo porque los memes son más serios de lo que uno parecería creer ojo los memes son un tipo de nanonarrativa pero hay otros los gifs son nanonarrativas los stickers son nanonarrativas ¿sale? es decir estímulos de comunicación muy pequeños que tardamos unos segundos en entender ese es el tipo de cosas el poder que tienen las nanonarrativas para generar engagement y ser una evidencia de que hay consumo de ese contenido y pongo un último ejemplo que es la serie de Luis Miguel ¿se acuerdan de la primera temporada? todo el mundo estaba conectado con la serie una cantidad industrial de memes la segunda temporada ya no pasó lo mismo ¿qué les pasó? no teníamos némesis ya no estaba el papá de Luis Miguel entonces ya no estaba el super enemigo que nos hacía enojar y decían maldito ¿no? eso es un poco lo que reflejan las conversaciones meméticas y una tercera microtendencia que estamos observando es seguir recuperando este concepto que seguramente lo hemos escuchado el poner al centro al humano a las personas y nosotros que hacemos investigación de mercados tenemos como agencia tenemos un reto hoy romper la frontera para hablar de targets y consumidores porque eso es lo que ha hecho una industria por años es poner a las personas solamente en su versión de consumidor pero somos más que consumidores somos más que target o somos más que un segmento y eso implica romper estas fronteras y hablar de la importancia que hay en el humano y el humano fíjense nada más antes de la pandemia todos teníamos una casa que no habitábamos y llega la pandemia y nos dimos cuenta que teníamos una casa que no habitábamos o que la rentábamos o pagábamos una hipoteca o que estábamos más o menos ahí buscando que no nos echaran de casa de los padres y resulta que esa casa no era habitable por humanos era casi inhumano en la pandemia estar 6, 8 personas en los metros cuadrados que lo hayamos vivido y después de eso se empezaron a modificar de la pandemia unas cosas que nos heredó es poner al centro a las personas o ponernos al centro como personas y eso tiene varios retos y uno de ellos tiene que ver hoy mismo con la tecnología y estoy seguro que estos dos días hemos escuchado mucho una palabra inteligencia artificial o no son de las palabras seguramente si no son nueve palabras de las más repetidas pero hablar de inteligencia artificial pues implica no solamente hablar de la maravillosa sorpresa que resultó para la mayoría de la población chat GPT hace más de un año y no es ya es ansia de buscar algunos ya que habilidades podemos sumar a nuestro currículum para hablar de inteligencia artificial generativa hoy más que eso la evolución del chat GPT de los algoritmos y de la inteligencia artificial está en un concepto que es importante y va a empezar a sonar desde ya para hablar de la ética en el uso de los algoritmos hoy se están retando los países hoy nadie está gobernando legislando la tecnología y no es que la limitemos y que digamos conservadoramente que ya no hay evolución tecnológica sino más bien es cómo regulamos el uso que se le está dando a la tecnología a los algoritmos en prejuicio de las personas y hoy se está abriendo un debate para legislar en México están surgiendo apenas asociaciones para hablar sobre esto y es y es algo que creemos que va a ser fundamental ponerle la ética en el uso de las tecnologías de nuestras tecnologías y que quien maneja los algoritmos que tenga estos productos no se aproveche de que nos falte pila en nuestros celulares para encarecernos el servicio de transporte de taxis privados que eso pasa o que quien de aquí ha leído todos los términos y condiciones de cada una de sus aplicaciones móviles descargadas ética legislación y es algo que viene es importante poner al centro a las personas para hablar con conciencia de que es el algoritmo y la nueva generación de los algoritmos y déjame poner un ejemplo Omar porque platicábamos hace unos días con Carlos Lara un expertazo en esta materia y nos ponía un ejemplo imagínense ustedes que hay un algoritmo en la aerolínea que identifica cuando una persona va a viajar con su familia entonces va el papá la mamá déjenme ser muy tradicional y van cuatro o cinco hijos ¿no? bien entonces resulta que el algoritmo le dice digamos al sistema de ventas separa los asientos ¿para qué? para que ellos paguen ir juntos ¿no? entonces eso que puede ser un principio de negocio cuestionable o no ¿no? a mí me parece cuestionable pero bueno habrá quien le parezca una buena práctica comercial tiene un efecto terrible en un contexto de un accidente aéreo ¿por qué? ¿qué pasa si van separados los niños la mamá el papá en medio de una situación de emergencia? ¿qué creen que van a hacer esos niños o esas familias? van a buscar estar juntos y eso va a ser un problema de seguridad ese es el tipo de discusiones que trae la algoritma es plantearnos hoy que la ética también debe de estar se debe de escribir los nuevos capítulos de la ética y de la legislación global a partir del manejo consciente y humanizado de los algoritmos y parte de lo que han hecho muy bien tanto Fer como John en sus trabajos también de tendencias es ¿dónde estamos parados frente a estas preguntas? es decir ¿qué tendríamos que hacer frente a estas preguntas? nosotros hemos desarrollado en Tridente sobre todo a partir del liderazgo de Claudio los tres que estamos aquí cada uno se hace cargo de alguna manera conceptualmente para desarrollar una de estas patas de las que les hemos hablado pero en la parte de Claudio se han encargado de trabajar mucho el tema de inteligencia artificial desde lo más básico para entenderla hasta lo más amplio para usarla y aplicarla y la verdad es que hemos tenido por ahí algunas discusiones muy interesantes de qué se hace cómo se hace y cómo los podemos identificar frente a nuevos procesos y también cómo se aceleran otros procesos frente a ello no sé si has contado un poco de ello Claudio miren una de las cosas que pasa con la inteligencia artificial es que es como los drug dealers vendedores los vendedores de drogas muy bien bueno resulta porque digo que la inteligencia artificial es como los como los vendedores de drogas porque te dan una probadita esa probadita por ejemplo se llama GPT 3.5 pero si quieres de veras poder utilizar inteligencia artificial tienes que pagar 20 dólares mensuales para tener el GPT-4 y así nos tienen con todas las aplicaciones esa es la más famosa pero hay miles y las quieres usar por ejemplo ahorita viene Zora que es una digamos la novedad de Zora es que tú le dictas texto y te hace video y los ejemplos son brutales todavía no está digamos abierto para todas y todos pero uno de los temas que trae es justamente ese ¿no? qué hace Zora con qué ahora sí qué va a pasar con toda una serie de industrias una vez que llegue Zora y hoy todos vivimos este efecto del manejo de los algoritmos ¿no? uno habla incluso y aparece mágicamente la publicidad de algo no dice ay estaba hablando de eso con una junta y de repente ya tengo el viaje a Cancún o las ofertas el tema es que eso está determinando consumos el siguiente paso que se está estudiando es que no determine formas de ver el mundo transforme la realidad de las personas de los niños principalmente y de los adolescentes y por ello se está regulando hoy en Estados Unidos ya a pagar ciertos aplicaciones a partir de las 7 de la noche para esta población cosa que es discutible o no pero hay que ponerle ojo sobre el manejo ético de esa información y los algoritmos y cerramos con la parte que coordino un poco más yo que tiene que ver con la de contar y la de redefinir narrativas y en verdad ustedes no se pueden imaginar la cantidad de clientes que hemos tenido en donde partimos de esta preocupación incluso y con todo el cariño demás que tenemos alguien tan exitoso como es nuestro querido Sopitas en el mundo digital se acercó con nosotros porque nos dijo es que yo ya no sé dónde estoy parado o sea yo ya no sé lo que soy en términos narrativos Sopitas es uno de nuestros clientes llevamos ya un rato trabajando con Sopitas y la pregunta que nos hacía Francisco Lanisca si es como se llama pero digamos la marca Sopitas es qué historia es la que vamos a contar cómo contamos una historia en un mundo que se ha movido brutalmente y ustedes lo saben bien yo ahorita vengo de conducir un evento aquí cerquita frente del otro lado de la calle de mujeres viene el Día Internacional de la Mujer de mujeres y me pidieron que estuviera en una mesa con narradoras y había una novelista una cineasta y una editora y lo que fue muy interesante es como al final todas las mujeres que estaban ahí presentes que no eran ni novelistas ni cineastas ni narradoras la pregunta que nos hacían es y cómo nos narramos cómo nos narramos cómo nos contamos y cómo hacemos que importe nuestra historia en un mundo que está tan lleno de contenidos al final de esto les vamos a contar un poco de un producto que hicimos justamente con John y Fer y que tiene que ver con cómo narramos también el futuro pero parte de lo que nosotros estamos aquí planteando es esto cómo desencajar el pensamiento y desencajar el pensamiento puede ser simple y sencillamente cómo nos sacudimos de nuestras zonas de confort estas imágenes del Papa vestido de la manera más cool vía inteligencia artificial sabemos perfectamente bien que ese no es o sea que ese no es el Papa vestido así y es solamente una broma es una broma cuando a partir de mañana que inician las campañas presidenciales las campañas electorales no solo las presidenciales vamos a ver una cantidad de narrativas que no vamos a saber si son ciertas o no son ciertas si son verdaderas o no son verdaderas quién las está produciendo cómo se están produciendo y cómo vamos a ser capaces de inteligir esa narrativa y la otra es cómo vamos a ser capaces de crear esas narrativas y por eso les ponemos aquí y les podemos poner una cantidad de ejemplos que hemos estado trabajando es cómo podemos incidir en una narrativa que además tenga un espacio en todo este proceso comentaba yo hace rato con una mujer cineasta con la que estábamos hablando y decía yo le preguntaba oye cómo le hacen para sobresalir o destacar cuando yo por ejemplo abro Netflix o Amazon Prime o Hulu o la cantidad de cosas que pago yo pongo una cantidad de plataformas que es una siempre nos dijeron vamos a llegar a un momento donde van a estar todas juntas lo que nadie nos dijo es que vas a pagar un dineral por tener todas esas plataformas y entonces hay días en donde por ejemplo hace dos semanas que me dio COVID por tercera ocasión estaba yo en mi casa y de repente dije bueno a ver qué veo y entonces empecé a picar y no supe qué ver porque la algo como era la algorética la algorética que es una palabra que siempre me ha gustado trabajo pero la algorética no es sensible a lo que nosotros queremos es sensible a nuestros movimientos que es muy diferente y cuando yo estoy tirada hace tres semanas en mi casa sudando con gripa y con el COVID y discutiendo y diciéndole pinche virus no puede ser que me hayas dado por tercera ocasión carajo y de repente no tenía nada que ver no encontraba que ver simple y sencillamente no encontraba que ver y entonces picaba por todas las plataformas y decía dónde está eso que hoy necesito para sentirme bien apapachada curada en el alma no quería ver nada violento no quería ver nada que me retara demasiado solo quería ver algo que me apapachara y fue muy difícil encontrarlo o les diría prácticamente imposible encontrarlo porque seguía yo picando y picando y en la medida en la que le picas el algoritmo se alborota y entonces como ya le picas y entonces es peor o sea porque hay momentos donde de verdad no encuentras nada por alguna extrañísima razón terminé en una especie como de reality este de no sé si era de Nigeria o de algunos de países en donde es pura gente rica que cuenta su historia y entonces pues me quedé viendo pues pues nada estaba entretenido pero no sé por qué terminé allá ¿no? allá en una historia que además ni siquiera me conectaba con nada ¿qué significa en intervenir las narrativas? hoy lo hemos estado trabajando mucho sobre todo también como individuos pero también por supuesto con las marcas exacto y tiene que ver Gaby con desencajarnos en una era de algoritmos alborotados ¿no? y básicamente lo que queremos cerrar es invitándolas invitándolos a que se apropien de este modelo si tienen algún reto que quieran digamos pelotear con este modelo se los aplicamos es un modelo que les invitamos a destrozarlo a retarlo a cuestionarlo a decir dónde están las falencias y créanme que cada crítica cada reto que nos pongan cada opinión también incluso positiva enfoque nos va a sumar a todos porque es un modelo que queremos digamos compartir con todas y todos para formar una comunidad que trabaje sobre no solamente sobre este modelo sino sobre distintos modelos para poder hacer la aceleración de las empresas muchas gracias fbs